La candidata a la Diputación Local por el Distrito 10, Bania Montes, quien contiende por Movimiento Ciudadano, acusó este día a su homóloga por la misma curul, la priista Yarabi Ávila, de estarse pirateando sus propuestas de campaña en el tema de discapacitados, mismas que ha comenzado a enarbolar desde la semana pasada, cuando en su efímero paso por la Secretaría de Política Social del Gobierno del sustituto Salvador Jara, no hizo nada en favor de este grupo vulnerable de la población, teniendo todo para haberlos atendido. La aspirante del Partido Naranja retó a la exfuncionaria jarista impuesta, quien se ha montado en sus propuestas sin haber creado ninguna, para debatir sobre el tema en el cual la movimentista trabaja desde hace años. Dijo estar en total indignación, no podemos permitir que se prostituyan nuestras causas solo para ganar votos, dijo. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.